¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos incrementando, hemos visto situaciones muy lamentables en los últimos meses y también en el año pasado. Y a nivel de Latinoamérica, pues también hay una tasa muy alta, sin olvidar probablemente todas las situaciones que han acontecido luego de una pandemia. Estimado Bruno, buenos días. Buenos días, Giovanni. Gracias por invitarnos. Y sí, es un tema, verdad, que mueve los corazones, que conmueve al país entero cuando hay suicidios y cuando es una comunidad peor, ¿verdad? Porque siempre pensamos que puede ser alguno de nuestros familiares el que puede tomar esta decisión. Así que... Fíjate que ahorita que estábamos hablando antes de entrar al aire, mencionabas algo de que este es un tema que aquí no tiene nada que ver estatus social, escolar, raza, religión... Así es. ...donde es nacido. Pero a nivel global, Juan, el suicidio se vende hasta como algo... Y me va a disculpar mucho, pero lamentablemente lo anterior día es como algo romántico. Lo vemos desde Shakespeare. Sí. Con, obviamente, con... La Divina Comedia. Ajá. Y obviamente lo vemos en su obra, cómo se presenta esta situación. Claro que sí. Romeo, Julieta. Romeo, Julieta. Se trata de enfocar como que si fuese algo bueno, algo normal. Ajá. Como que lo hago por amor. Y actualmente en nuestro país, las últimas, porque ya me estaba acordando algo, las últimas estadísticas presentan que las personas que se han quitado la vida han sido por situaciones amorosas. Exactamente. Por ahí andan las estadísticas. La mayoría de las personas que se quitan la vida en Nicaragua es por situaciones amorosas según el anuario de la policía y algunos registros que lleva el MINSA, ¿verdad? Y, segundo lugar, son los problemas financieros. Y, en tercer lugar, pues, la gente que se quita la vida es por otros asuntos. Depresión. Depresión, ansiedad, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, ¿verdad? Y, este, hay que darle tratamiento a las personas cuando sucede un suicidio en la familia, hay que tratar a la familia. Porque estamos dejando ahí vulnerable a las demás personas que están sufriendo a que también tomen esa fatal decisión. Y es un problema que nos compete a todos. ¿Qué conlleva? ¿Qué hace que una persona tome esta decisión? Que, lamentablemente, él cree que el único que se está afectando es el problema de cada uno muy importante. A mí se afecta el entorno familiar. El entorno familiar. Y los seres queridos. Exacto. ¿Qué hace que una persona tome esta decisión? Sí. Una de las razones, es verdad, decíamos, asuntos pasionales, asuntos amorosos. Donde se tiene la idea, ¿verdad? De que este amor que tú has tenido ahorita es un amor para siempre y que nunca se va a romper. Cuando llega a la realidad, te das cuenta que no puede ser como tú pensabas, como tú idealizabas. Eso es un choque emocional fuerte que no lo puedes soportar. Entonces, aquí entran en juego dos escenarios. Primero, tu fortaleza como ser humano. Segundo, ¿qué capacidad tiene tu cerebro para aguantar, verdad, que los neurotransmisores químicos implicados en este proceso de suicidio no se bajen al término que perdás contacto con la realidad? Entonces, tiene que ver un sistema nervioso central que esté adaptado a las circunstancias y a las adversidades de la vida. Y una persona que enfrenta las dificultades y que sale adelante. De acuerdo a tu formación en la niñez, es que tú vas a enfrentar estos conflictos amorosos, ¿verdad? Así que eso es lo que hace que la persona no sufra. Según ellos, ellos dicen, tengo un dolor emocional grave, siento que nada me satisface, tengo que tomar esta fatal decisión. Y no es la solución. Muchas veces, cuando ya salimos de ese túnel oscuro, nos damos cuenta que hay solución y que lo que íbamos a hacer era una cosa absurda. Hay una manifestación, hay signos, hay situaciones que la familia, el entorno, la pareja, los padres pueden tomar en cuenta como alertas de que esta persona quiere tomar esta decisión de quitarse la vida. O no, el que lo toma viene así imprevisto y decide quitarse la vida sin haber dado un preámbulo de manifestar, vos decías, emociones, sentimientos, actitudes. Claro, en algunas personas muchas veces enmascaran la depresión, el sentimiento de angustia y desolación que sienten. Se vuelven alegres, se vuelven joviales, platican, van a la fiesta ese día, pero es una depresión enmascarada. Están sufriendo por dentro y no demuestran que tienen ese dolor porque precisamente los critican, los señalan de débiles. Entonces ellos se muestran eufóricos, alegres. De ahí los comentarios al día siguiente que dicen, pero si anoche estuvo conmigo, estaba haciendo chile, estaba bailando, estaba contento, sí, pero se mató. Ese es un escenario. El otro escenario es el que dice, está hablando constantemente sobre la muerte. No, mi vida aquí no sirve, no puedo yo seguir. Y empieza a hablar de la muerte y a regalar algunas cosas, ¿verdad? Empieza a sentirse muy triste, no sale del entorno donde está, ahí está reguardado. Y siempre está diciendo que los demás estuvieran mejor si él estuviera muerto. Entonces estos son signos de alarma que usted puede tomar en cuenta, abordarlo y tener en cuenta un psicólogo de cabecera para que le dé continuidad al proceso de dolor o este sentimiento de quitarse la vida de esta persona. Ok. Ahora, con esta situación que ha mencionado y lo ha dicho al inicio, la estadística que presenta la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, hemos visto que no hay edad en nuestro país, específicamente. Yo sé que en otros países hay un rango donde se sabe más o menos que hay personas que toman esta decisión y hasta lo hacen en Chile, buscan medicamentos, se tiran de lugar. Hay diferentes formas donde manifiesta en otros países la estadística. Pero en Nicaragua, hemos visto que no hay edad, hemos visto que adolescentes... Niños también, niños. En Udiriamba hubo un caso de dos niños de 10 años que se quitaron la vida hace tres semanas. Imagínate, entonces estamos viendo que lamentablemente aquí no existe un rango de edad, aquí no existe una problemática en común generalizada. Aquí pueden haber desde lo que es el acoso, desde lo que puede ser también el bullying o el acoso o otras situaciones familiares. Así es, esas son cosas que van agregándose y sumándose a las personas que van a tomar esta fatal decisión. Ahora, la Organización Mundial de la Salud habla de que los que más se suicidan están en el rango de 32 a 45 años, siendo jóvenes adultos los que toman esta fatal decisión. Y son los varones los que más toman la decisión de quitarse la vida. Más sin embargo, las mujeres, muy poco. Las mujeres lo que hacen más son intentos suicidas. Más por la responsabilidad que tienen en el hogar, entonces la piensan dos veces. En cambio, el varón, no pues, se quita la vida. Es importante saber de que existen formas de ayudar. Así es. Y una de ellas es, obviamente, buscar un especialista. Así es. Es un nervioso. Hay una, ahorita estaba hablando de eso, uno de los motivos que el por qué se da esto a nivel global es el silencio. Porque muchos se callan y no expresan, vos lo decías, camuflan, engañan, se presentan más cara de que todo está bien pero no pasa. Entonces, el silencio. ¿Cómo puede la familia ayudar a una persona que está viendo que ha cambiado su forma de ser y ha pasado de ser alegre a ser totalmente una persona introvertida, encerrada? Claro que sí. ¿Cómo han manifestado este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí. Lo primero que tiene que hacer, ¿verdad?, es conversar qué está pasando. Usted conoce a su familiar, sabe que hay cambios de conducta y de comportamiento, ofrezcale apoyo, dígale que está para ayudarlo. Y que sí puede contactarle a alguien experimentado en terapia para que lo pueda ayudar. No lo juzgue, no lo maltrate, no lo trate de débil, no lo trate de hacer sentir mal porque ya él está mal. Entonces, el dolor emocional, la gente no se mata por valentía ni por cobardía. La gente se mata porque tiene un dolor interno y no quiere seguir sufriendo. Nos queda dos minutitos. ¿Cómo no? Una persona en una familia que se ha quitado la vida puede haber creado una condición de que a futuro otro familiar tome la misma decisión. Claro que sí. Por eso decía yo al inicio de que hay que darle tratamiento y seguimiento a la familia. Y no solo a la familia, sino a la comunidad. Porque eso se... la noticia se riega a nivel de barrio. Claro. La misma comunidad que hace señales. Exacto. Los que juzgan esta decisión. Sí. Hay que, por eso mismo, ¿verdad? Hay que hacerle ver a la comunidad que no es una manera de juzgar a la ligera, ¿no? A estas personas porque ellos tienen su propio problema y tomaron la decisión porque tuvieron un problema que no pudieron resolver y no buscaron ayuda efectiva a tiempo. Y clínica de psicología integral en dos semanas va a tener una línea gratuita contra la prevención del suicidio. Lo vamos a publicar en Facebook. Ahorita no tenemos el número de teléfono. Estamos habilitando la línea gratuita para la prevención del suicidio para dar nuestro aporte como clínica a las personas que a las 2, 3 de la madrugada deciden quitarse la vida o que están pensando quitarse la vida. Hable con nosotros, marque nuestra línea, nuestro número telefónico y vamos a necesitar mi número, ¿verdad? Para mientras habilitamos esa línea. El 83-75-6740. Recuerda, 83-75-6740 momentáneamente para cuando tengas algún delirio suicida, cuando tengas un intento suicida, aquí te vamos a escuchar. Siempre hay una luz al final del túnel. Tú le haces falta a alguien, no creas que no eres importante y eres útil. Así pues que ahí tenemos esa línea. La dirección, mi estimado, ¿cómo te puede? Ah, bueno, la dirección, le recuerdo que estamos en Ciudad Sandino por la tarde, atención psicológica por la tarde en Ciudad Sandino frente a los bomberos y aquí en Managua, en Monseñor Lescano también, frente al portón del Cementerio General por la mañana. Y tenemos la modalidad en Ciudad Sandino para los alrededores de que estamos dando atención médica a través de la medicina alternativa. Entonces, este mes de la patria tenemos psicología a mitad de precio y medicina general con medicina alternativa a mitad de precio. La primera consulta es gratis. Excelente. Gracias, Ivani. Muchas gracias. A ustedes por invitarnos. Gracias por hablar de este tema y esperemos que este amigo televidente, si está pasando por esta situación, si conoce a una persona que esté en esta situación o tiene un familiar, que es mejor que busque una ayuda con el especialista en la materia como nuestro invitado. Nos vamos a una pausa y venimos con más de programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias!